¿Cómo activar la cuadrícula de la cámara en un iPhone 11? Si quieres activar la cuadrícula de la cámara en un iPhone 11 es muy sencillo y te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer es entrar en ajustes. Ahora que estás dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres los ajustes de la cámara. Como puedes ver aquí está el apartado de la cámara, vamos a entrar dentro. Y ahora una vez que estás dentro del apartado de la cámara, de los ajustes de la cámara, tienes que ir a composición. Y dentro de composición está la cuadrícula. Como puedes ver está desactivada, simplemente le vas a dar un toque para activarla. Y ahora si nos vamos a la cámara, como puedes ver ya aparecen las líneas. Y así sería. Y así es como se activa la cuadrícula en un iPhone 11.